Pedro, Juan y Diego fue la tercera obra del Festival de Teatro que cautivó con sencillez, humor, picardía y también dolor. Una noche donde la historia trasladó a una construcción en los años 60, donde se conoció y apreciamos parte de nuestro pasado. La audiencia llevó la emoción a la risa y al recuerdo. Este Festival de Teatro se llenó de grandes aplausos y demuestra que el compromiso asumido en esta gestión alcaldicia para apoyar las artes y la cultura está más vivo que nunca, señaló el alcalde Emeterio Carrillo, en una obra que se prolongó por casi tres horas. La verdad que mantener por tres horas expectante a un público con una obra de teatro es maravilloso. Creo que reflejar un momento de la historia de este país ante una obra donde tiene mucho parlamento, mucho diálogo, muchos momentos tristes y también momentos muy jocosos. Creo que fue una escena muy puesta en el escenario y que realmente nos sentimos felices de poder traer este tipo de teatro a nuestra ciudad de gran nivel, con un tremendo elenco de actores y creo que eso refleja ya el crecimiento que ha tenido este Festival de Teatro acá en Osorno. Y esperamos, y me lo proponían acá algunos de los actores, el próximo año quizás no hacer tres días, sino que hacer una semana de teatro y también motivar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a conocer el teatro, su realidad, su experiencia. Estrenada en marzo de 1976, la pieza presenta la historia de tres obreros que trabajan al alero del programa del empleo mínimo, plan levantado por el régimen militar para enfrentar los altos índices del desempleo de la época. En esta ocasión, el montaje es dirigido por Jesús Urqueta y cuenta con un elenco integrado por Alejandro Goik, Francisca Gavilán, Roberto Poblete, Nicolás Zárate, Francisco Osa y Giordano Rossi. Encuentro que lo que pasó con la pandemia nos dejó claro que sin el arte no se puede vivir, sin la música, sin la pintura, sin el cine, sin el teatro. Y volver a juntar, porque el teatro es un encuentro de presencia, tenemos que juntarnos. Y si se da la posibilidad, pucha, las autoridades tienen que hacer el trabajo de juntar estas ganas que tiene la gente y las ganas que tenemos los actores y las actrices de juntarnos para mostrar nuestro trabajo. Este trabajo particularmente creo que le gusta mucho a la gente. Y entonces ha sido un placer estar aquí, un público muy receptivo. Estamos felices de haber sido invitados, es nuestra primera salida fuera de la región metropolitana. Así que, fantástico Osorno, que siga así, que mantengamos mucho tiempo este espíritu de colaboración. Para este jueves las obras se llevarán a cabo en las instalaciones del Teatro Municipal de Osorno, ubicado en el primer piso del edificio consistorial, donde todos los vecinos están cordialmente invitados a uno de los eventos culturales más importantes del sur del país. ¡Gracias!